¿Cómo estamos con los preparativos? ¿Cuánta capacidad tiene la...? Y eso es grande, es un espacio abierto, bastante grande. Nosotros estamos estimando que va a haber una buena cantidad de público y lo que estamos viendo es darle, por ahí, como decía Fede hoy, el blues tiene una franja de edad bastante enorme, amplia, ¿no? Entonces... Desde los 14, 15 años me parece que ya... Y gente bastante... Se da el fenómeno de que padre-hijo realmente van, padre-hijo-familidad, el hecho de hablar, de armar ahí un sector, va a haber para comer, para tomar algo, buena comida, gente que va a estar haciendo algunos sándwiches de bondiola de cerdo... No, acá veo algún auspicio, alguna cerveza artesanal también. Armar tipo un patio de comidas en un sector con mesas y sillas como para que se sientan cómodos, ¿viste? Va a haber gente parada, caminando y disfrutando del blues y gente... O sentada y comiendo. Sentada y comiendo, disfrutando del blues. Esa es un poco la idea, darle ese... Eso, ¿no? Lo que comentaba Fede hoy, eso de festival, que sea un verdadero festival. Bueno, 20 años se tienen con la Polaca. ¿Cómo es la formación inicial, esta formación que van a tener el próximo domingo? El domingo vamos a tener la formación original, con la que... No es la primera formación que tuvimos en la Polaca, porque llevó un proceso armar el sexteto que quedó después, digamos. Inclusive al principio teníamos una cantante en la banda. Y después se sumó Alfredo, que era el cantante que quedó después con la Polaca. Hasta el momento que no logramos juntar las seis personas que estamos ahora, no se llamaba todavía la Polaca. El nombre se lo dimos cuando logramos consolidar el grupo, digamos, ya con la formación definitiva. Y en aquel momento era difícil armar una banda. No había WhatsApp, no había Facebook, no había nada. Era ir, tocar el timbre, conseguir un teléfono para un guitarrista, un saxofonista que me comentaron. El saxofonista nuestro fue tocando el timbre que lo conocían. Pasábamos caminando por la esquina, escuchábamos que alguien practicaba y le tocamos el timbre, no lo conocíamos. Y así se sumó a la banda. Yo con Fabián, con el nene, veníamos de otro grupo anterior. Al cantante Alfredo lo conozco de grupos de amigos, de Guadalupe, de rugby, del colegio. Y fuimos buscando entre gente conocida. En general las bandas, sobre todo cuando son de muchos integrantes, son más grupos de amigos que bandas musicales, digamos. Porque eso es lo que te nuclea, lo que le da fuerza al proyecto, digamos. Y siempre apuntamos a eso. El tecladista, Pancho, ingresó por Alfredo, que lo conocía de la carrera de abogacía. Y del guitarrista, el doctor Santista Iván, nos recomendaron. Había venido de Córdoba y estaba buscando gente para tocar blues. Nosotros queríamos tocar blues y bueno, lo fuimos a buscar. Y primero te tenés que conocer como persona y después como músico, como banda, digamos. Y bueno, así empezamos. Y se juntan más allá, o sea, más allá que haya en distintos lugares del país, haya tres nomás de la formación. Pero cuando se juntan, se juntan a comer, a recordar, digamos, todas las anécdotas que deben tener un montón. O únicamente son amigos de banda, como se dice, digamos. Se juntan a tocar los instrumentos. No, seguro. Ese tipo de acontecimientos sirven y están presentes. A nosotros nos cuesta un poco más porque ya te digo, uno vive en Buenos Aires y por ahí no coincide cuando viene el de Buenos Aires, no viene el que está en Neuquén. A veces sí coinciden y podemos estar los seis. Hasta esta vuelta nos costó mucho sacarnos una foto a los seis. Claro. Siempre faltaba alguno. Siempre faltaba uno. Photoshop a morir en ese caso. Y un día... No, llegamos a pensar a eso. Sí, coincidimos y pudimos sacarnos una foto y justo se dio que no logramos una muy buena calidad. Pero hasta eso nos cuesta hoy. El domingo no vamos a sacar todos los gustos. Vamos, sacamos fotos, tocamos. Que tengamos material para años, digamos, de gráfica ya. Vamos a estar cubiertos. Como dice Calamaro, situación de sala de ensayo, cuando se vuelven a juntar todo, ¿qué pasa por la cabeza? Veinte años atrás. No, fue... Fue muy lindo, un reencuentro muy emotivo, obviamente. Hubo como mucha ansiedad, muchos nervios. Empezamos a tocar y sonaba horrible, digamos, todo muy duro, muy frío. Y bueno, a poquito fuimos ablandándonos y logrando encontrar esos lugares en común que siempre tuvimos, digamos. Esos momentos que no te los olvidás más, ¿viste? Nosotros empezamos a ensayar tres. Los tres que estábamos acá. Durante guitarra abajo de batería, el trío clásico. Empezamos a ensayar mucho, mucho, mucho. Dos meses venía el cantante. A la otra semana venía el saxofonista, pero nunca logramos juntarnos los seis. Después de dos meses y medio, una cosa así, logramos un día juntarnos los seis. Y fue entrar a la sala de ensayo y preparar todo. ¿Viste? Son esos momentos que no te los olvidás más. Claro. Es contar cuatro y arrancar y tocar un tema. Empieza la magia. Como hacía 20 años atrás, no estábamos juntos. Terminamos de tocar ese tema y dijimos, estamos muy bien. Con esto hay que hacer algo. Esto no se puede cortar, hay que seguir, muchachos. Hablen con sus... Porque ahora están todos casados. Entonces, hablen con sus esposas. Explíquenle. Explíquenle. Explíquenle bien. Gestionen. Explíquenle el blues. Explíquenle el blues. Y decimos que sí hay que cumplir. No, pero todo bien. Y este fin de semana viene todo en pareja o viene alguno bien cortado. Con hijos. A mí me pasó que la polaca... Bueno, ahí está. Mi hijo mayor tenía seis años. Inclusive en fotos está él, Federico. ¿Lo conocés? Los otros dos no me creían. Yo decía, pero yo era muy bueno. Era muy bueno. Por supuesto que no me creían. Muy bien. Y bueno, ahora me vieron. Ahora son grandes. A la esposa de Alfredo, el cantante, no lo había visto nunca. Ni con la polaca, ni en una banda así de muchos integrantes. Y cuando vino nosotros, la primera actuación que hicimos fue en... ¿Ahora? Sí. Ahí en Santiago del Estero y 25. Ah, en Stanley. En Stanley. No, yo te estaba haciendo memoria de la fecha. Para septiembre, vamos a ver. En septiembre. 26 de septiembre. 26 de septiembre. Ahí está. Y fue la primera vez que lo vio a él cantando en una banda de esa manera. Y después nos contaba Alfredo que la mujer estaba emocionadísima, junto con los hijos, de lo que estaba viendo y que disfrutó muchísimo esa situación, digamos. Y bueno, mejor porque si no se complica, digamos, todo el movimiento que hay que hacer para que venga a ensayar y a tocar, digamos. Bueno, a las 9 de la noche va a ser el próximo domingo, el puntapié inicial de algo grande. Sí, sí. De algo que puede crecer y no solamente se necesita de los artistas, sino del otro lado. Como nosotros decimos, digamos, los que estamos frente a cámara, los que están del otro lado de las cámaras. Rodri, para que no es de la ciudad, les contamos que el Molino Marconetti es un espacio... Hermoso. Hermoso. Para ir a presenciar cualquier tipo de espectáculo, en especial, obviamente, esto es un espectáculo hermoso. Así que los que tengan ganas de venir, que no son de la ciudad de Santa Fe, pueden hacerlo tranquilamente. Tenemos también puestos de venta en Paraná, en Music Store, de Music Store en calle Guarihuaychú. Ahí también tiene para toda la gente de Entre Ríos. Perfecto. Y, bueno, nosotros recibimos el apoyo de Santa Fe Ciudad, nos dio el predio, nos dio un apoyo importante, pero por la altura del año que lo gestionamos al evento, la parte que por ahí no es menor que la económica, por este año todavía no tuvimos. Este año es todo pulmón. Es todo con el apoyo de la empresa. Bueno, espero que tomen nota y que puedan... Bueno, el compromiso para el año que viene está y seguramente con el éxito que tendremos creo que se va a abrir una puerta. Nosotros tomamos como referencia trombonanza por Festival de Jazz, queremos llegar a eso. Que ya lo dedicaron, ya tiene sanción definitiva en la legislatura provincial como capital del trombón. Bueno, también nos gustaría que llegara a ser una capital del blues provincial y, por qué no, nacional, porque creemos que se puede hacer. Hay unos artistas extraordinarios acá. Bueno. Sí, sí, sí. Este monstruo. Este monstruo. Tenemos el uno y que fue el que dio el ok de entrada. Hagámoslo, vamos para adelante. Y como esto circunstancialmente se organizó bastante rápido y se dio que estamos estas tres bandas. Pero esto va a ser, si Dios quiere, mucho más amplio para otras bandas. Aquí adelante hay un año más. Claro, para bandas que recién están, que estén iniciándose en el blues o bandas que ya vienen tocando para agregar y juntarnos. Esto es de todo, tenemos que juntarnos y tenemos que hacer la capital nacional del blues como fuimos en los 90 y volver a eso. Y estamos muy cerca y trabajando, me parece que... Por supuesto. El primer punto de partida es este, pero también está bueno lo que decía recién Fede Taylor de traer a la gente de Rosario. Bueno, por esta radio estamos escuchando, nos están escuchando Reconquista, nos están escuchando Rafaela. Bueno, entre ese departamento de la provincia de Santa Fe. Somos Santa Fe también, somos Entre Ríos. Somos Santa Fe, los Entre Rianos. Está bueno, digamos, que tomen, digamos, esta comunicación que estamos dando a través del programa para que puedan contactarte con Nene Brón, con ver este domingo, digamos, la Polaca, Fede Taylor, las Baldosas. La Baldosa. La Baldosa. Y empezar a todos tener, a sumar su granito de arena, ¿no? Sí. Déjame que te agregue que el viernes el mismo show, digamos, del festival va a estar en Esperanza. Exacto. En una sala que es un teatro privado, digamos. La Juana. Se llama La Juana, exacto. Muy lindo el lugar. Van a ser las mismas tres bandas con un show muy parecido. Quizás sea un poquito más corto porque no es un festival sino un teatro y por ahí no se puede hacer tan largo. Está buena esta aclaración en Sarmiento, 261 de Esperanza. Están viendo en vivo, digamos, en Esperanza. Que se apresuren por las anticipadas porque es chico el lugar. Chico y ya ayer estuvimos viendo, haciendo un poco de producción y de coordinación allá y ya llevan una buena cantidad de anticipadas vendidas. Así que... Bien. ¿El viernes a qué hora entonces? El viernes a partir de las 21 también. 21, 22. Yo voy a las 4, ¿verdad? ¡Ah! Pero van a estar... ¡Vas a ir a la plaza la Esperanza! ¡Vas a ir a la plaza! ¡Vas a ir a la plaza, por las dudas! Bueno, mucha suerte, muchos éxitos y el domingo vamos a estar ahí con nosotros. Bueno, con ustedes.